En Nicaragua, forman valores a protagonistas claves sobre la gestión de contaminantes orgánicos persistentes. Colombia y Ecuador, los mejores países iberoamericanos en atención sanitaria. Crea la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Música y Tecnología Artística. Lingüistas afirman que el español ya no es una lengua extranjera en Estados Unidos. Y permanezcan atentos a nuestra sección de entrevista, porque en esta emisión les presentaremos un tema de gran actualidad. Bienvenidos una vez más al Espacio Informativo del ILSE Horizonte Iberoamericano. ¡Qué bueno que nos acompañan! Acompáñenos los próximos 30 minutos para enterarse de lo que está pasando en torno a la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La lucha contra la contaminación requiere de un marco regulatorio que debe actualizarse constantemente. Ejemplo de esto son las acciones tomadas por Nicaragua, de lo cual nos informa la siguiente nota. El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, realizó un encuentro con los actores claves sobre la gestión de los contaminantes para formar valores de amor, cuido y respeto hacia la naturaleza y así definir líneas de trabajo en este año de buenas esperanzas. Esto en el marco de la actualización del Plan Nacional de Aplicación al Convenio de Estocolmo, PNA, sobre contaminantes orgánicos persistentes, COPS. Al respecto, María Auxiliadora Rodríguez, coordinadora del programa Relacionado a los Contaminantes, explicó la importancia de desarrollar este tipo de encuentros que permiten fortalecer las alianzas entre los involucrados en la gestión de estas sustancias. Este encuentro implica un proceso de trabajo que está iniciando y en el cual vamos a estar vinculados diferentes instituciones gubernamentales y diferentes protagonistas para actualizar la información que luego va a ser retomada en el Plan de Actualización. Este plan va a integrar estrategias de acción que conllevan al manejo y disminución del uso de contaminantes y, por ende, reducir la contaminación de nuestro país. Los contaminantes orgánicos persistentes, COPS, son un conjunto de compuestos químicos altamente tóxicos para los seres humanos y el ambiente. Por lo tanto, existe una preocupación mundial sobre estos contaminantes debido a su persistencia y a su movilidad ambiental. En cuanto al cumplimiento del Convenio de Estocolmo, Nicaragua ha avanzado, ya que se ha destacado en la mejor regulación, aseguró Rodolfo Antonio Moreira, evaluador ecotoxicológico de la Comisión de Sustancias Tóxicas y punto focal del Convenio de Estocolmo. Entre los beneficios del Convenio está financiar programas como el caso de la actualización del PNA, donde se realiza un inventario de los contaminantes en el país y se crean mecanismos para su posterior eliminación. Somos uno de los países de toda Latinoamérica con la mejor regulación que hay. Desde el punto de vista técnico, se trabaja fuertemente en el convenio que establece las directrices que nosotros retomamos para el cumplimiento, a la vez que se crean mecanismos donde se establecen las prohibiciones y restricciones dentro del país, afirmó Moreira. El Convenio sobre los COPS es un acuerdo importante que viene a complementar otros pactos de acción mundial relacionados con el manejo de productos químicos. Los servicios sanitarios forman parte de los derechos ciudadanos y la siguiente nota nos habla de este tema en los países iberoamericanos. Colombia es el país con mejor cobertura y atención sanitaria en Iberoamérica, seguido de Ecuador, según ha revelado un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, mientras que Bolivia y Perú ocupan los últimos puestos del listado. Desde los años 90, la atención sanitaria en Colombia llega a cerca de un 98% de la población. En el caso de Bolivia y Perú, el informe achaca los malos resultados a la escasa inversión sanitaria. Con el objetivo de mejorar los niveles sanitarios de la región, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha lanzado el Programa para la Promoción de la Extensión de los Pisos de Protección Social en la región andina, que se aplicará en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. El programa busca proporcionar un nivel básico de atención sanitaria universal a estos países, que ampare a los distintos estratos sociales, así como a las embarazadas y a los menores de edad, grupos especialmente vulnerables. La OIT ha organizado además el Foro de Seguridad Social en las elecciones del Perú de 2016, que contará con la participación de algunos candidatos políticos para conocer sus propuestas en estas materias. Por su parte, Ecuador considera la atención sanitaria como un derecho básico, equiparándola con el derecho al agua, la alimentación o la educación, por ejemplo. La Constitución Ecuatoriana reconoce este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. La nación habría invertido unos 11 mil millones de dólares con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria del país, según los datos recogidos por la agencia estatal Andes. Talía Arias es una activista ambiental. Dirige una organización que no solo fomenta la educación para el desarrollo sustentable, a través de EcoWoods, un proyecto para reciclar y transformar los neumáticos desechados en creativos taburetes. EcoWoods es una empresa sustentable que empodera a mujeres de la comunidad de Sierra de Guadalupe y también a jóvenes emprendedores que trabajan con una visión de transformar los desechos a materia prima. Es la idea de generar conciencia sobre el impacto social y ecológico. Nosotros llegamos a la comunidad de Sierra de Guadalupe y conocimos a mujeres que tienen grandes valores y también vimos un problema que es que está a las faldas de los basureros. Muchas veces los emprendedores donde vemos problemas también vemos soluciones. Entonces de ahí surge EcoWoods y surge nuestro primer producto precisamente, que es hacer taburetes a base de llantas. Entonces ahí nosotros, nuestros productos, estamos reciclando, estamos fomentando y estamos impulsando un desarrollo social y económico en comunidades de escasos recursos. En México, 25 millones de llantas son desechadas anualmente en terrenos baldíos, carreteras y ríos. Los materiales de los que están hechas portan sustancias añinas que al mezclarse en el medio ambiente se dispersan en el aire, derivando en compuestos extremadamente tóxicos para el ser humano y para el medio ambiente. Dentro de EcoWoods tenemos varios procesos. Primero pues es conseguir el material. Muchas de las cosas que tenemos en EcoWoods han sido formadas con alianzas, lo que hace que nuestro proyecto sea viable. Precisamente Grupo Alden nos dona las llantas que cambia a sus autos, nos las dona y nosotros aquí pues ya las empleamos y con ellas trabajamos. También tenemos otra empresa que nos apoya que es Candy Collection, que ellos fabrican a empresas como Zara, Bershka y ellos nos donan los retazos de tela que nosotros utilizamos para incorporarlos a nuestros taburetes. La creatividad de los diseños es diversa y tanto Thalía como su equipo de trabajo detallan cada parte del proceso para un resultado impecable. Ya que recogimos nuestra llanta y que la limpiamos, lo que sigue es ponerle los elementos que hacen nuestro diseño. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es una llanta de eneken. El eneken es un material natural que nos permite adherirlo a nuestros diseños. Incluso, por ejemplo, este diseño es uno de los que más nos solicitan nuestros clientes. Ahorita ya que terminamos de pegar el eneken, lo que procede es seguir a medir lo que es el diámetro de nuestra llanta y vamos a trazarlo en la tabla que va a ser nuestro asiento. Son 51. Las medidas y el trazo tienen que ser precisos para poder cortar correctamente el círculo. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo con la caladora y después lo que vamos a hacer es rectificar el corte con el router para que quede más preciso. Continuando este proceso se taladra la base de madera para fijar el asiento con tornillos. Y por último, se colocan las patas con mariposas para así obtener un ingenioso mueble ecológico. Y así ya es como termina nuestro taburete, el proceso, y así es como queda. Pasamos al proceso de limpieza y es nuestro taburete terminado. Ser parte de este proyecto ambiental es muy importante para el equipo, así que Erika Hernández, integrante de Eco Woods y madre de familia, nos platicó por qué decidió unirse al proyecto. Yo decidí unirme por la oportunidad de tener un mejor empleo, por la oportunidad también de ayudar al medio ambiente, que por medio de los productos que vamos a hacer o que hacemos ya, pues va a ser una mejor vida para mi familia, para mí. La reutilización de desechos es una de las formas más eficientes para reducir la contaminación, así que el equipo Eco Woods se preocupa por reinventar la forma de reciclaje con diversos materiales de desecho. Estamos dirigiéndonos a otro mercado que es el de mascotas. Ahorita estamos produciendo también lo que son camitas para cachorros o para gatos, hechas con guacales, que también esas sí las conseguimos aquí muy cerca, de que nos hacen donaciones mismos de la comunidad. Daniela Huerta es vicepresidenta de Enactus UVM, un proyecto de acción ambiental que va de la mano con Eco Woods. Enactus es una organización que junta a universitarios de diversas escuelas para crear proyectos que puedan empoderar de manera económica, sustentable y ecológica a las comunidades. Lo padre de Enactus es que no importa la carrera que sean los chicos, no importa si son de primer semestre, de último semestre, pues realmente todos sus conocimientos, todo lo que van adquiriendo nuevo, nos funciona en los proyectos, como es Eco Woods. Por ejemplo, hay diseñadores, hay de mercadotecnia, hay de negocios, hay ingenieros, y pues obviamente todos pueden aportar una parte nueva en los proyectos que ya existen. El consumo responsable ahora nos permite garantizar a generaciones que vienen un poquito más atrás el hecho de tener ya un futuro mejor, una vida más digna, y alcanzar de manera conjunta todos los objetivos, y así mismo que México vaya teniendo un mejor futuro en todos sus aspectos. Gabriel García Márquez dedicó su novela Cien Años de Soledad a dos de sus más cercanos amigos. ¿Quieren saber quiénes fueron? Los invito a descubrirlo en el siguiente perfil. María Luisa Elío fue una destacada escritora y actriz que llegó a México en 1940, procedente de su natal España tras la Guerra Civil. En la capital mexicana, estudió teatro en la Academia del reconocido director japonés Sekizano. También participó como actriz en el grupo de Poesía en Voz Alta, y en las letras colaboró en el diario Novedades y la revista de la Universidad. En 1961, María Luisa Elío escribió el guión y actuó para la película dirigida por su esposo, el cineasta y poeta Yomi García Ascot, En el Balcón Vacío, única cinta que el exilio español republicano realizó sobre sí mismo. Además de desempeñarse como agente literaria, María Luisa Elío continuó escribiendo, y entre sus obras más recordadas se encuentran Tiempo de Llorar y Cuaderno de Apuntes en Carne Viva. Los planes de estudio profesionales se están actualizando en todo el mundo, y ahora la Máxima Casa de Estudios en México incorpora a su oferta académica una nueva carrera. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, aprobó la creación de la Licenciatura en Música y Tecnología Artística, la número 117 que ofrecerá esta casa de estudios. La nueva carrera contará con las opciones terminales en las áreas de creación e interpretación y de tecnologías aplicadas a la música, con las opciones de técnico profesional en diseño sonoro y en producción digital. La Licenciatura en Música y Tecnología Artística tendrá como instancia académica participante a la Facultad de Música y como asesoras al Conservatorio de las Rosas y al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras con sede en Michoacán. Su propósito es formar profesionales con una visión integral de la creación e interpretación musical mediante el uso de la tecnología, respaldados por una sólida formación científica, humanística y social, que les permite emprender, sistematizar y gestionar, de manera reflexiva y ética, proyectos individuales o colaborativos de carácter artístico y cultural, a fin de responder de manera incluyente, con respeto y compromiso, a la necesidad de promover el desarrollo del conocimiento y del talento artístico de la cultura mexicana. Al finalizar el cuarto semestre, el alumno podrá elegir la opción terminal de Técnico Profesional en Diseño Sonoro o en Producción Digital, para lo cual tendrá que cursar las materias correspondientes durante el quinto semestre y el Seminario Integrador que le permitirá adquirir habilidades para insertarse en el campo laboral. La licenciatura tendrá una duración de ocho semestres en los que se cursará un total de 59 asignaturas, de las cuales 48 son obligatorias, 6 obligatorias de elección y 5 optativas, que en su conjunto corresponden a un total de 339 créditos. Sin importar el idioma, hay una cada vez más notoria tendencia mundial a expresar lo que sentimos prescindiendo de las palabras. Quizá como reflejo de la omnipresencia de redes sociales como Twitter o Instagram, que obligan a usar la menor cantidad de caracteres posibles y a comunicar todo mediante imágenes. Ya son más de 1,600 los emojis disponibles para utilizar en medios sociales, pero más allá de los recientes intentos de incluir a distintos grupos raciales, los latinos no contaban con emojis que representaran a una cultura que gana cada vez más protagonismo a nivel mundial. Fue por eso que la agencia de publicidad Subi Advertising presentó su colección de Latino Emojis, diseñados por y para nativos de seis culturas diferentes, disponibles para su descarga sin costo. Ofrece íconos reconocibles que representan la comida, la cultura, las expresiones populares y los pueblos de Argentina, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela. La aplicación descarga automáticamente un teclado a la medida que le permite a los usuarios seleccionar y pegar íconos individuales en los mensajes de texto. Los latinos son indiscutiblemente los individuos más expresivos del mundo. Tenemos nuestros corazones, nuestra pasión y nuestro entusiasmo dibujados en nuestras caras y en nuestras opciones y preferencias culturales, aseguró Michelle Subizarreta, directora administrativa de Subi. Hemos creado los latinos emojis para asegurar que el mundo de los emojis esté completo con un vocabulario que iguala la riqueza de la cultura latina. Elementos de la cultura popular como el trompo de carne al pastor de México, la reina apepiada venezolana, el pilón boricua, el mate argentino o el cafecito colombiano son solo algunos ejemplos diseñados específicamente para poner en imágenes lo que los latinos ya no quieren expresar con simples palabras. Contra el silencio Todas las voces surge en el año 1999, en un momento en que prácticamente no había festivales en este país. Existía Guadalajara, existía el de Guanajuato y nada más. Y básicamente eran festivales, uno que le daba importancia al cortometraje y otro básicamente a la ficción iberoamericana. Entonces para el documental y para el documental de carácter social prácticamente no había espacios en este país y en América Latina en general. Entonces ante esta necesidad que nosotros vimos que existía, entonces decidimos en el marco del cambio del siglo y del milenio y que había 20 mil festejos alrededor de eso, casi todos con un carácter muy mercantil. Entonces decidimos hacer un propio festejo de los documentalistas abriendo este foro para la difusión del documental de corte social. A partir de que nosotros surgimos, la situación del documental ha cambiado mucho en este país. Ahora hay fondos para la producción de documental, hay varios fondos. Se han abierto muchos espacios, algunos en las cadenas comerciales de cine, algunos en la televisión. Hay muchos festivales ahora, ahora parece que tenemos festivalitis en este país. En el 2000 había dos festivales, ahora hay alrededor de 100 festivales en todo el país y varios de ellos son de documental. Muchos foros, mucha gente ya se interesa por este género, que antes era muy difícil. Entonces creo que de alguna manera hemos contribuido a que esta situación para el documental, tanto en producción como en difusión, haya cambiado. Entonces creo que el haber tenido esta iniciativa y que mucha gente ha secundado esta iniciativa a otros festivales, muchos son muy conocidos. Entonces creo que en algo nosotros hemos aportado para que esto sucediera. Nosotros convocamos a temáticas muy específicas, a documentales que hablan de problemáticas sociales y estas problemáticas que hemos abarcado a lo largo de todos estos festivales son las siguientes. Movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas. En varias ediciones hemos tenido una que se llama Infancia, Juventud y Tercera Edad, que ahora no la convocamos en esta novena edición que ahora estamos a punto de iniciar. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Fronteras, Migraciones y Exilios, Vida Cotidiana y Cambio Social y Arte y Sociedad. Esas son las temáticas que hemos convocado prácticamente en las nueve ediciones que llevamos. Socialmente yo creo que cubre un papel muy importante porque finalmente nos vuelve unos individuos críticos, bueno, en primer lugar conocedores de un montón de problemáticas que no podríamos conocer de otra manera porque pues en todos los países suceden diferentes cosas o se dan de diferente manera los problemas sociales, ¿no? O la sociedad se comporta de diferente manera y el documental retrata eso y nos permite conocerlo, ¿no? En la medida en que lo conocemos pues nos abre nuestra visión del mundo y en la medida en que abrimos nuestra visión del mundo nos volvemos más críticos ante lo que vemos. Porque si solamente vemos un tipo de cosas, o sea, por ejemplo, si solamente vemos telenovelas, pues nuestro mundo es muy restringido, ¿sí? Nuestra visión y nuestra forma de ver los medios audiovisuales es muy restringida. Entonces, en tanto veamos más cosas diversas, nuestro punto de vista se abre y eso nos vuelve individuos críticos ya de entrada. Por otro lado, creo que el tipo de documentales sociales a los que nosotros convocamos cumplirían una gran función social en el sistema educativo nacional. Los requisitos de participación en nuestro caso, bueno, hay uno básico que es primero que entren dentro de las temáticas a las que nosotros convocamos, ¿no? Hay cierto tipo de documental que no entra en esas temáticas, entonces, bueno, que entren en algunas de las ocho categorías que en este caso estamos convocando para este año o que convocamos y entraron más de 700 documentales, ¿no? Se inscribieron. Otra condición es que sea de un director hispanoamericano o que trate una problemática hispanoamericana. Esa es otra condición, ¿no? Por supuesto que invitamos a los brasileños, invitamos a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, invitamos a los canadienses que producen mucho documental sobre América Latina, en fin, nos llegan, pero a pesar de que son de Canadá, bueno, están subtitulados al español y suceden en América Latina casi todos, ¿no? Esos son los requisitos, que tenga una calidad que se pueda ver, que se pueda escuchar y que sea independiente. Eso es algo muy importante porque nuestro encuentro se llama de cine y video documental independiente. Pero para nosotros la independencia no tiene que ver mucho con el financiamiento, es más bien la independencia de criterio del realizador, ¿no? Que no sea un documental de encargo que esté reflejando el punto de vista de una empresa, una institución, un canal, lo que sea. Contra el silencio, todas las voces es un proyecto de difusión más que un festival. Esa pregunta me gusta porque ahí puedo explicar lo que realmente somos. Nosotros, a diferencia de otros festivales, somos un proyecto de difusión, por eso lo hacemos cada dos años, por un lado. Por eso conformamos una biblioteca que ahora tiene 4,000 títulos. Y esos trabajos, nosotros hemos creado varias redes de difusión de estos documentales. Una, tenemos una salida al aire en TV UNAM, que ya este mes cumplimos 10 años de salir interrumpidamente cada semana. Hemos pasado alrededor de 900 documentales que difícilmente hubieran tenido una salida en ningún lado, ¿no? Entonces, ahí lleva, ese es un espacio. Otro, hemos formado algo que nosotros le denominamos Red Alternativa de Exhibición de Documentales. Esta red tiene tres formas de funcionar. Una, en centros culturales, donde cada semana los centros que, digamos, pertenecen a esta red, exhiben el mismo documental, cada quien en su día y en su horario, pero todos exhiben el mismo documental. Esto nos permite hacer una propaganda común, hacemos un cartel único para todos, dejando el espacio para que cada quien ponga en este centro cultural, es tal día, a tal hora, el documental de la semana, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una programación, hacemos los carteles, enviamos a las sedes los documentales, etc. Tenemos varias actividades de reflexión acerca del documental o algún problema que afecta al documental, como puede ser la difusión, la producción, etc. Y tenemos las exhibiciones, ¿sí? A diferencia de otros festivales, nosotros exhibimos prácticamente todo lo que nos llega. Unos documentales en concurso y otros fuera de concurso. Pero, bueno, nosotros, si nos llegaron 500 documentales, exhibimos 500 documentales en esa semana del festival. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en las 100 sedes. En esta ocasión vamos a tener más de 100 sedes en todo el país, ¿no? Más o menos la mitad de esas sedes están en la Ciudad de México y la otra mitad en el resto de estados del país. Entonces, vamos a tener muchas exhibiciones, vamos a tener un encuentro de lo que le hemos denominado circuitos alternativos de exhibición cinematográfica. Iba a ser nacional, pero no pudimos, no logramos los recursos para hacerla nacional. Entonces, vamos a hacerla del Valle de México. Nos llegaron 50 de Argentina, en fin, de Colombia muchos, de Perú también, de Cuba, en fin, de 48 países. Entonces, bueno, va a ser una fiesta de documental con actividades académicas, actividades de discusión y cualquier persona puede acudir, puede consultar la página, todas las actividades en nuestra página, www.contraelsilencio.org. La influencia latina en Estados Unidos no solo radica en la fuerza laboral, sino en aspectos culturales como el idioma. Los invito a ver la siguiente información al respecto. Durante la sesión plenaria Español en el Mundo, Unidad y Diversidad, celebrada en el VII Congreso Internacional de la Lengua Española, efectuado recientemente en San Juan de Puerto Rico, el hispanista estadounidense David T. Gies afirmó que el español ya no es una lengua extranjera en Estados Unidos. El experto aseguró que actualmente en Estados Unidos hay más hispanoparlantes que en España y señaló que, de los 180 programas bilingües que existen en la ciudad de Nueva York, el español domina. T. Gies agregó que en estados como Utah y Oregon, que no se conocen por sus vínculos hispánicos, cerca del 10% de sus escuelas ofrecen cursos de español. En referencia a las constantes declaraciones racistas del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la comunidad de mexicanos en el país norteamericano, el hispanista recordó que, a pesar del ruido y del alto volumen del debate político con frecuencia genófobo y racista contra los hispanohablantes de Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses simplemente no tienen ni idea de lo profundamente arraigado que está la lengua española en su país. Por su parte, el lingüista estadounidense John M. Plipsky habló en la mesa de discusión sobre las variedades del español en Estados Unidos y rechazó el debate sobre el llamado Spanglish, término al que describió como el chikungunya lingüístico. No se ha formado una lengua en los Estados Unidos llámese Spanglish, Tex-Mex o cualquier otro nombre basado en la procreación de lo ilegítimo, dijo Lipsky, para quien el español de Estados Unidos reúne todas las condiciones necesarias para colocarse plenamente dentro del marco no del Spanglish, sino del español mundial. Un sitio muy peculiar por sus cascadas petrificadas es Hierbelagua, ubicado en el estado de Oaxaca, en México. Admiremoslo en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por hoy ha sido todo aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Raúl Torres y Javi Escobar. ¡Hasta entonces!